Hola Pamela, Pablo y Carlos, qué placer tenerlos aquí hoy que vamos a hablar un tema interesantísimo porque no solamente es la idea de elecciones en digamos en abstracto, sino en un contexto real que son las que se celebrarán próximamente en la República del Ecuador. Pamela, me gustaría empezar contigo y que nos digas primero un pequeño background tuyo académico porque me gustó muchísimo una conversación previa que tuvimos hace un par de semanas sobre derecho constitucional. Entonces para que nos ilustres un poco, no solamente a los que no estamos en Ecuador, sino a aquellos que están en Ecuador y no tienen por qué tener conocimientos específicos de derecho constitucional o todas digamos estas, estos pormenores del proceso, entonces así entendemos un poquito más. Muchísimas gracias Roberto por la gentil invitación. Carlos, Pablo, mucho gusto de compartir este espacio con ustedes. Bueno, les comento, yo me encuentro acá en Guayaquil, en Ecuador y en efecto el 7 de febrero vamos a llevar a cabo unas elecciones que como en efecto señala Roberto son importantísimas para nuestro país. Habida cuenta que se escogen a los más altos funcionarios de las dos funciones del Estado, del Legislativo y del Ejecutivo. Del Ejecutivo tenemos 16 candidatos, es una elección inédita. Habida cuenta del número de candidatos y además por este proceso eleccionario que ha transcurrido en medio de la pandemia. Ciertamente las campañas han sido mitines políticos menos intensos que en el pasado, pero muy importantes en temas focales que están aquejando a nuestro país como a la región. Básicamente temas de salud pública y los temas de corrupción que han lamentablemente se han desatado a propósito de la contratación de pandemia. Y luego, pues también es una elección importante porque tenemos varios partidos políticos que también están terciando para la Asamblea Nacional, para el Legislativo. Hemos tenido interesantes propuestas de campaña, no obstante de aquello es importante mencionar que se presentan estas elecciones bastante fragmentadas. Lo que quiere decir que, sobre todo, nosotros no vamos a encontrar una Asamblea más o menos uniforme, no vamos a tener bloques legislativos importantes, con lo cual las coaliciones y pues básicamente las negociaciones políticas que se den serán importantes. Les puedo comentar además que las elecciones cambian en esta ocasión en el Ecuador, volvemos a un sistema de listas cerradas, lo que quiere decir que nosotros no vamos a poder escoger entre los asambleístas, entre listas a los asambleístas, también lo cual cierra en gran medida la posibilidad de una mejor elección, una mejor representatividad. Y por otro lado también, respecto al tema de la representación de mujeres, que es un tema importante desde la agenda pública, pues también se va a ver mermada. Habida cuenta de que nosotros, si bien tenemos estas famosas listas cremalleras o estas listas alternas, todos los partidos políticos han optado por su primera autoridad que sea un hombre, con lo cual pues ciertamente esto también va a disminuir la representación femenina en el legislativo y además como un tema importante para que también lo conozcan las personas que nos están escuchando, tenemos de los 16 candidatos solo una candidata mujer. También esto daría a ver que el espacio de la política ecuatoriana todavía está bastante cerrado para una verdadera representación femenina y nos encontramos en este proceso que posiblemente, sobre todo en el caso del Ejecutivo, tenga una segunda vuelta que se da tal vez en abril. Excelente. Antes de pasar a que tengo unas preguntas bien interesantes para hacerle a Pablo, me gustaría que me confirmaras algo, Tomela. El legislativo, el poder legislativo en Ecuador es unicameral, ¿no? O sea, tienen nada más los diputados. Sí, exactamente, pero gracias por la pregunta porque además de eso me permite contextualizar algo que es importante también para la futura política ecuatoriana y la futura conformación de la Asamblea. Nos encontramos en un proceso de reforma de la Constitución que inició el año pasado, por medio del cual nosotros cambiaríamos nuestra conformación del legislativo de unicameral a bicameral. Actualmente esto ya se encuentra en aprobación del legislativo y luego de esto tendríamos un referéndum para que el pueblo apruebe este cambio legislativo. De aprobarse el cambio, nosotros regresaríamos nuevamente a las urnas para la nueva conformación de la Asamblea, lo cual creo que también dificultará muchísimo la gobernanza, habida cuenta de que el presidente va a tener que estar cambiando con las personas con las que va a cogobernar. Sí, sumamente interesante, sumamente interesante. Es más, y el tema de reforma constitucional da para ser un programa absolutamente distinto para ese punto nada más, que fue uno de los temas que más se tocó en estas conversatorias de hace par de semanas, ¿no? Pablo, bienvenido, de verdad que qué alegría poder compartir, aunque sea por esta vía digital. Tú tienes experiencia y actualmente estás en la dirección de estudios de posgrado de una universidad allá en Ecuador, específicamente en Guayaquil. Me gustaría un poco que nos explicaras cuáles son las materias, digamos, de posgrado dirigidas a derecho público, derecho constitucional, derecho, en este caso sería la parte electoral, cómo ha sido la recepción de los profesionales del derecho y, digamos, cuál es el nivel de preparación del profesional, del egresado en esta universidad y en estos cursos específicamente frente a los retos de la democracia o los retos, digamos, de los movimientos democráticos del Estado y de la región, que vemos que son bastante interesantes y tensos. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tu gentil invitación. Un saludo cordial para ti, para Carlos y para Pamela. En efecto, como tú mencionabas, actualmente desempeño las funciones de director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador. Y me parece que tu pregunta es fundamental, atándolo justamente al tema que estamos tratando. ¿Cuál es el rol de la academia en relación a procesos eleccionarios y, en particular, en este caso, refiriéndonos al Ecuador? Te podría decir que hemos venido implementando una serie de propuestas, de proyectos, tanto en lo académico formalmente, en lo relacionado a los programas de maestría que manejamos actualmente. Entre ellas, por ejemplo, tenemos una maestría en Derecho Constitucional que ya tiene alrededor de 12 años en el ámbito nacional y que está nutrida de la participación de muy importantes profesores nacionales e internacionales en el ámbito. Y tenemos materias importantes como Estado y Constitución, por ejemplo, o materias relacionadas a constitucionalismo contemporáneo, que son espacios que aprovechamos y mucho para que nuestros estudiantes, quienes acceden a este programa y al resto también, pero fundamentalmente refiriéndome a este, asimilen que la universidad no abre sus puertas a una maestría simplemente para la obtención de un título, sino mucho más que eso. Y ese mucho más implica justamente un nivel de compromiso con la sociedad, con los problemas que están ahí afuera. La academia no puede asumir un rol pasivo frente a la problemática que se genera y que en muchos casos es común a nivel globalizado. Entonces, nos hemos preocupado mucho porque el diseño de nuestros programas topen temas vinculados a democracia constitucional, por ejemplo, los límites positivos que impone una constitución a la democracia, el rol de la participación ciudadana, de esa democracia participativa que, por ejemplo, en la constitución ecuatoriana se advertiría si uno la lee integralmente, pero que lejos de pensar que por el solo hecho de tenerlo en una constitución se va a aplicar, creo que uno de los actores importantes es la academia. Y, por lo tanto, tratamos de proyectar juristas comprometidos con la sociedad con ese concepto de democracia que me parece que en muchas ocasiones se nos olvida y con mayor razón cuando estamos en procesos eleccionarios. La constitución generalmente, como decía Pamela, es una de las principales banderas de lucha política cuando estamos frente a un proceso eleccionario. Al menos en el caso ecuatoriano, usualmente se recurre a este eslogan, a esta propuesta de cambio constitucional, asumiendo que la constitución es del origen y forma de solucionar los problemas a través de un cambio. Esto desde el punto de vista general de nuestros programas. Tenemos varios programas, todos con un enfoque similar, pero la maestría en Derecho Constitucional se preocupa mucho en este ámbito. Y no quiero dejar de resaltar, Roberto, que hemos venido trabajando mucho en distintos frentes, como por ejemplo la proyección de webinars, foros internacionales sobre temas de vanguardia, no solo del caso ecuatoriano, sino a nivel comparado. Le hemos prestado mucha atención a lo que pasa en la región. Y para tal efecto hemos creado también un programa del cual me honro ser director también de la universidad que se llama Contrastes, que es el programa de opinión de UES, que viene analizando, ya vamos para la quinta edición, temas de vanguardia que ameritan un análisis responsable desde la academia. Y ese es un espacio paralelo a nuestras maestrías, en el que hemos analizado, por ejemplo, la situación que atravesó Estados Unidos hace poco y que lejos de pensar que se ha terminado, ahora tendremos que evaluar cómo funciona ese Estados Unidos, que lo catalogamos modelo de la democracia para muchos de los países del mundo. Hemos tratado también la crisis peruana. Tratamos también en nuestro último programa lo relacionado a la crisis venezolana. Puntualmente nos referimos a todos los impactos que ha podido traer esa crisis, no solo para el pueblo venezolano, sino para los países de la región, producto de esta crisis migratoria, por ejemplo, que se ha generado, y todas las consecuencias jurídico-políticas, sociales que puede enfrentar la región, justamente a partir de experiencias de nuestros países hermanos. Y finalmente, la universidad se ha preocupado tanto y ha estado en este ámbito de democracia y muy preocupada de lo que sucede en este proceso eleccionario, que para nosotros es crucial, por decirlo de alguna forma. También hemos sido sede del debate presidencial hace pocos días, en la que pudieron venir a nuestra universidad la mayoría de candidatos, con excepción de dos candidatos que no se presentaron, ni en este ni en otro debate privado. Este debate lo organizamos entre la Universidad de Espíritu Santo y la Cámara de Comercio de Guayaquil. Así que buscamos, como tú bien decías, asumir ese rol. Yo insisto, la academia tiene un rol importantísimo, protagónico. Me parece que no podemos quedarnos callados de momentos tan cruciales para nuestros pueblos. Mira, independientemente de que cada región, cada estado, tiene sus naturales, digamos, situaciones, tensiones, hay cosas que son globales, ¿no? Y una de ellas es el populismo, la desviación de la idea de constitución como instrumento del poder y no como límite al poder. Y entonces vemos, y ya podemos decir que en todos los países del mundo, porque incluso los Estados Unidos, vemos cómo se vio afectado de esa aproximación populista, ¿no? Entonces vemos que la academia, a los profesores de derecho constitucional, hay políticos que juegan a la antipolítica e incluso niegan y rechazan el conocimiento y el estudio a profundidad del derecho y del derecho constitucional, que digamos es el transversal a todo lo que es las instituciones democráticas, ¿no? Participación. Mencionabas algo importantísimo, que es la sociedad civil, la participación ciudadana. Entonces, en el caso mío particular, yo estoy ahorita, yo doy unas clases en derecho procesal constitucional, pero estoy ahorita muy enamorado de un proyecto que estamos hablando, la constitución para no abogados. Porque es que a veces, tú ves que el ciudadano común no termina de conectar y por eso es que es, digamos, un ambiente fácil para este tipo de pensamientos de contenido popular, de contenido, digamos, populista, ¿no? Ustedes tienen también educación para no abogados, porque también la academia no puede mantenerse así, etérea, sin tocar piso, ¿no? Por supuesto. Tenemos programas de educación ejecutiva, de hecho, y también de educación continua abierto al público en general. Justamente para lo que tú decías, la gente necesita empoderarse de su constitución, en este caso, de sus derechos. De nada sirve que estén ahí declarados. Quizás la constitución ecuatoriana es de las constituciones con más derechos positivizados en el texto, pero eso no es suficiente, como tú bien decías, y la constitución y el sistema jurídico no es para los abogados, es para todas las personas y nos hemos preocupado mucho en que puedan acceder en el marco con un lenguaje distinto, si se quiere, no técnico, no extremadamente técnico, pero que la gente entienda que puede acceder a estos programas también para una permanente capacitación y desde el punto de vista interdisciplinario que me parece otro aspecto sustancial a resaltar. Ya no podemos asumir, y creo que ustedes compartirán, que los abogados incluso ya en el ámbito de las ciencias podamos asumir que somos autónomos de otras, todo lo contrario, nos nutrimos conjuntamente y eso es lo que tratamos de mostrar con este tipo de proyectos. Esas palabras que acabas de dar son el pase perfecto a lo que va a tratar Carlos. Con Carlos yo he compartido muchísimas charlas. Carlos, además de ser abogado, ha entrado más a la parte de tecnología y me gustaría, Carlos, que con estas palabras y estas reflexiones previas nos adentres un poquito más sobre lo que sería tecnología y democracia y cómo, a pesar de que no sabemos cuál va a ser la parte técnica de Ecuador, pero sí la parte gruesa de cómo se garantizan estos procesos electorales con las tecnologías. Sí, gracias, gracias Roberto, gracias por la invitación y bueno, quiero saludar a mis compañeros de PAN y a la familia de Pablo. Un placer compartir foro con expertos en derecho constitucional, así como lo acabas de nombrar, soy abogado en el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Nunca me especialicé en derecho constitucional, pero sí entiendo y comparto lo fascinante que es y el punto de clave que es el punto de partida de todo lo demás. Entonces, estoy sumamente contento con esto. Primero, quiero felicitar a Pamela y a Pablo por ser ecuatorianos y por tener un proceso electoral en los próximos días. Yo siempre felicito a todos los que tienen, están a las puertas de un proceso democrático porque nunca debemos darlo por sentado. Es una de las celebraciones más bonitas que puede tener una sociedad civil y bueno, quiero felicitarlos por eso. Un comentario rápido en lo que comentó Pamela y gracias por darnos detalles del proceso democrático en Ecuador. No lo conocía. Espero que en los próximos procesos tengamos más representación femenina. Estoy contigo en eso. Celebro la reforma constitucional que abriría a la oportunidad de tener una asamblea bicameral. Soy fervente creyente de que eso mejora el proceso de gobernanza y con esto paso ya a la pregunta de Roberto que es ¿cómo podemos aplicar tecnología a los procesos democráticos? Yo me he dedicado desde ya hace un tiempo a una vertiente de tecnología un poco diferente al resto de mis colegas. Muchos se han enfocado a FinTech o tecnología del servicio de las finanzas. Yo me he enfocado a Politech o tecnología del servicio de la política. Es cómo podemos usar toda esta tecnología tan maravillosa que tenemos a nuestra disposición e incluso a veces gratuita por la vía de software libre para fortalecer la sociedad civil desde el punto de vista democrático de una manera descentralizada. Entonces mi respuesta va a estar basada en tres etapas. ¿Cómo podemos fortalecer la democracia mediante tecnología antes de una elección, durante la elección y después de la elección? Voy a empezar en orden. Antes de la elección. hay un mantra que decimos si a un sistema le introducimos algo malo, sale algo malo. Antes de un proceso electoral, uno de los factores más importantes que una sociedad debe tener es una base de datos electoral limpia, justa, certera y que refleje realmente la situación real de la población y de la base electoral. Que no haya personas que fallecieron que vayan a votar, que no haya personas que no tienen la debida nacionalidad que vayan a votar y si son elecciones regionales que cada uno esté inscrito en una jurisdicción interna del país y no vote dos veces. O sea, creo que podemos hablar por horas de esto, pero digamos, en sumario, necesitamos una base de datos limpia y depurada que sea creíble. ¿Qué pasa? Depende de donde vivamos y depende de la situación actual de donde vivamos, la manera como los ciudadanos ven esa base de datos varía muchísimo. Yo voy a poner tres ejemplos claros. Yo soy venezolano, soy australiano y ahora estoy viviendo en los Estados Unidos. Como venezolano, ahí hay un temor en cierta proporción, en cierta porción de la población de que si se identifica o te identificas con que votaste de cierta manera, eso puede tener ciertas consecuencias. Y hay un precedente histórico y la población venezolana tiene cierto temor de que eso vuelva a ocurrir. Eso en Venezuela, en Australia, creo que si yo le hago este comentario a alguien en las calles de Sydney, creo que no pueden imaginarse esa situación. Eso está completamente ajeno a que un gobierno pueda tomar esa voluntad y esa decisión en contra de los ciudadanos. Por lo menos, me atrevo a decir que está fuera de los pensamientos del que está caminando de a pie en Sydney. Ahora, en Estados Unidos, estoy trabajando en un proyecto de tecnología que después voy a hablar en la tercera etapa, que es después de las elecciones, en donde estamos tratando de linkear una criptomoneda a la base electoral de los electores y de los residentes del condado de Miami-Dade. Entonces, la manera como ellos reflejan, como los counselors, como los que trabajan en la alcaldía reflejan, ellos lo ven hasta con orgullo, que su base de datos es algo preciado y es algo prácticamente pristino y prácticamente perfecto. Entonces, hay una diferencia. O sea, es importante que la sociedad civil trabaje duro en que el punto de inicio es la base de datos electoral y ahí entra el tema de la identificación y de la identidad. Cómo nos identificamos, cómo pensamos que el gobierno nos está identificando y cómo queremos ser identificados en el futuro. Porque esas son decisiones y son conversaciones del siglo XXI que tenemos que empezar a tener con nuestros líderes políticos. Cómo queremos ser identificados. Y eso pasa, paso ya a la segunda etapa que es durante las elecciones. El ejemplo claro fue lo que ocurrió ahora en Estados Unidos. Como dijo Pablo, este es un país que para muchos y hasta este punto era un ejemplo, era el benchmark, era la guía en los procesos democráticos. Y hemos visto que, no voy a decir que dejó de serlo, pero a los ojos de muchos hay una gran proporción de la ciudadanía y de la población de Estados Unidos que no confió y que no confía en los resultados electorales. ¿Por qué? Por varios temas. Los votos por correo, las personas que ya fallecieron votaron, no se validó la identidad. Entonces, hay varios temas. La pandemia ha cambiado ya. Yo siento que tenemos que tomar las cosas buenas. Siento que la pandemia para este tema y para facilitar estas conversaciones ha abierto las puertas a que seamos más abiertos a entender y a visualizar ciertos desarrollos. el hecho de que ya podamos votar virtualmente abre las puertas a ciertas tecnologías que nos permiten liberarnos de todos esos males. Si nosotros contamos con una tecnología que asumiendo que el punto inicial es correcto, es decir, la base electoral está sana, podemos determinar y podemos darle certeza a los ciudadanos que su voto fue contado y ellos pueden validar que su voto fue contado y fue contado al candidato o al partido que ellos quisieron, que su voto entró antes de cierta fecha y además los partidos políticos pueden tener una manera muy rápida de validar los resultados y evitar disputas de tres semanas que mellan la democracia y por supuesto mellan al país. Entonces, tecnologías descentralizadas como blockchain hay un sinnúmero, hay una gran cantidad de proyectos actualmente que están desarrollando esto basado en una tecnología que es gratuita y está disponible a todos en la que le pueden garantizar, de nuevo, basado en una base de datos sana, que los votos van a ser contados de una manera que no hay discusión. No se discute porque es completamente auditable, es transparente y todas las partes pueden verlo en tiempo real lo que está pasando. Entonces, ya con eso, si tenemos resuelto eso, ya pasamos a la tercera etapa y siento que es incluso la más importante. Pamela comentó que se espera que en Ecuador basado en cómo están las fuerzas políticas y las encuestas no haya un claro líder o un claro bando que tenga digamos el poder de gobernar solo. Entonces, las alianzas, sí, las preferencias como llamamos en Australia son importantísimas. Entonces, eso trae confusión en la población. Si trae confusión en los políticos, imagínense la confusión que trae en la población. Entonces, Roberto, nosotros hemos conversado muchísimo, hemos hablado con líderes comunales, con líderes de sociedad civil en ciertas jurisdicciones internas de Caracas donde hemos conversado acerca de la posibilidad de mediante herramientas tecnológicas invitar a la población a que tengan una democracia dinámica. Es decir, nosotros cuando nos hablan de democracia siempre pensamos en las elecciones del presidente o elecciones de la asamblea legislativa. Pero es que democracia es mucho más que eso. Democracia son elecciones y son decisiones que la sociedad civil puede tomar en el día a día que tienen grandísimas repercusiones en la vida de las personas. Por ejemplo, un alcalde de una subregión de una ciudad a veces con la buena intención no sabe exactamente lo que la población quiere porque recibe prácticamente 15.000 correos electrónicos donde si se ponen a tabular hay 7.000 peticiones diferentes. Entonces, eso es un problema y eso pasa. Mediante estas tecnologías donde candidatos y personas y líderes comunales pueden presentar propuestas, pueden poner videos, pueden poner audios, se le da un tiempo para que la sociedad en ese ambiente, en ese foro, digamos que diluya o absorba ese contenido y luego se ponen encuestas y se ponen polls y se ponen preguntas y se puede ir tabulando y se puede ir llevando a la sociedad organizadamente en que arroje prioridades. Eso le va a facilitar a los políticos y a los líderes, quiero llamar líderes y no políticos, a los líderes del mañana que empieza hoy en cómo manejar mejor y cómo integrarse con la sociedad civil. Entonces, eso es lo que me tiene, digamos, como dice el dicho, despierto en la noche. ¿Cómo hacemos para que paso a paso, jurisdicción por jurisdicción, nosotros logremos que haya una credibilidad en la base de datos, después haya una credibilidad en el proceso de conteo y después haya una mejor participación por la vía de herramientas tecnológicas? Excelente, Carlos. De verdad que son temas que cada vez que participamos uno se pone a volar, ¿no? Sí, sí. Camela, me gustaría que pudieras ilustrarnos a quienes no estamos en Ecuador y también recuperar, o sea, recordárselo a todos ustedes que están allá en Ecuador, el tema de cómo es la votación en cuanto a tecnología, si es manual, si son boletas, si estas discusiones sobre la forma en que se va a verificar que no haya un doble voto y cómo lo lleva, digamos, si hay jurisprudencia sobre eso, si se ha llevado a instancia de justicia constitucional. Muchísimas gracias. A propósito, escuchaba las interesantes reflexiones de Carlos sobre la tecnología y pues no sabía dónde meterme, si debajo de mi escritorio, porque acá en el Ecuador tenemos tareas pendientes muy importantes. la pandemia nos dejó y creo que a todos los países, pero creo que a los que hemos estado más retrasados en tecnología con muchas, con muchas deficiencias y pues la electoral es una de aquellas. En el caso ecuatoriano, y voy a contextualizar esto un poco, en el caso ecuatoriano el 16 de mayo se decreta el estado de excepción, es decir, se pone en alarma, en alerta todo el ordenamiento jurídico y competencias excepcionales del presidente. Ahora, para 16 de mayo nosotros ya habíamos empezado lo que se conoce en el Ecuador como el año electoral. En la constitución ecuatoriana se establece que el año previo a las elecciones no pueden haber modificaciones a la ley electoral. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues nosotros manteníamos el sistema anterior respecto al tema de tecnología y pues lamentablemente en el tema de tecnología, como digo, nosotros estamos bastante retrasados. Los votos exclusivamente en el Ecuador son físicos, el voto es obligatorio y pues esto en el contexto de pandemia es una cuestión que está generando mucha ansiedad en la población porque pues cada persona va a tener que acudir a un recinto masivamente para ejercer su derecho que además es obligación y que este documento que acredita que uno cumplió con esta obligación es también, perdón, la redundancia obligatorio para una serie de actos posteriores con lo cual pues en tecnología creo que estamos cero y el voto literal es una papeleta que uno le entrega y entonces esas papeletas luego son contadas. En el caso de que exista por parte de cualquier candidato alguna impugnación pues existe lo que se conoce como el reconteo de votos. Tecnológicamente ¿cómo vamos avanzando? Pues las juntas receptoras de voto tabulan los votos y estos son cargados al sistema. Es de señalar lamentablemente que en las elecciones presidenciales pasadas nosotros tuvimos un apagón de algunas horas y durante este apagón se cambiaron resultados estrepitosamente es decir un resultado que parecía ser el que iba a seguir ascendiendo de repente se estancó y cambió no voy a tachar a esto como algo se señaló que fueron apagones que fueron temas de sistemas lamentablemente nunca se hizo un peritaje tecnológico para conocer qué es lo que pasó con lo cual pues quedó un gran sinsabor no obstante aquello en el derecho electoral ecuatoriano pues efectivamente se permite la impugnación de las decisiones del electoral ante una autoridad electoral específica no justicia constitucional que en el ecuador se conoce como el tribunal contencioso electoral temas electorales durante la etapa electoral están vedados para la justicia electoral porque el constituyente consideró que teniendo esta justicia electoral especializada pues con eso bastaba y de alguna manera evitaba inmiscuir a la justicia constitucional en estos temas que realmente van a ser de un debate bastante político y se quería evitar esa politización de la justicia constitucional jurisprudencia sobre las necesidades cambiantes de tecnología lamentablemente no tenemos y porque hice la relación respecto al tema de fechas porque como inició el periodo como inició el estado de excepción el 16 de marzo pues ya había transcurrido el año y lo que sí creo que las autoridades le deben al Ecuador es haber buscado alguna forma de prever estas elecciones y el posible contagio con medidas excepcionales que por esta ocasión debían tomarse nunca se llegó a implementar el voto electrónico no se llegó a conocer la depuración del padrón electoral y pues ahora estamos en este proceso que va a ser ciertamente inédito inédito por el contexto por el ausentismo y además por el gran porcentaje de indecisos y nulos que actualmente están bordeando el 30% de la votación del Ecuador lo cual es muchísimo me llama mucho la atención de eso de que estamos hablando de que si es obligatorio el voto que ya también eso es un tema interesante porque yo tengo derecho a participar y a no hacerlo entonces estaría eso es un tema que se ha discutido bastante entonces también tienes el derecho a la salud y a diferencia de muchas personas que todavía niegan el COVID yo creo que es una realidad y no podemos negarla estarías obligando a las personas a entrar en un contexto de intercambio y riesgo entonces ahí estaría el derecho constitucional a la salud son temas que no son menores Pablo me gustaría tus reflexiones sobre pudiéramos llamarlo tensiones entre el derecho constitucional y el derecho electoral porque por ejemplo en el caso en el caso venezolano nosotros tenemos en el tribunal supremo de justicia una sala electoral pero vemos que el monopolio material lo ha llevado la constitucional y vemos que eso siempre ha sido así por ejemplo en el caso cuando tú tienes cortes constitucionales distintas como en el caso de nosotros que es una sala entonces cómo pudieran hacer eso ese famoso choque de trenes cómo se ve allí las tensiones entre las distintas atribuciones judiciales bueno muy buena pregunta Roberto porque aparte que es muy pertinente en lo que se ha vivido en el caso ecuatoriano en el Ecuador para quienes no están muy al tanto de estos rasgos particulares el Ecuador tiene una corte constitucional que fue creada como tal desde el año dos mil ocho desde la constitución del año dos mil ocho del Ecuador antes de eso no teníamos una corte constitucional y esta corte tiene entre sus competencias la de ser intérprete auténtica de la constitución esto no pasaba antes antes de insisto la interpretación con carácter vinculante de la constitución la tenía el parlamento el congreso nacional este cambio se da entre otras razones para garantizar que la interpretación y la garantía de la normatividad y supremacía de la constitución esté en manos de esta corte de este órgano concentrado y es una corte con muchísimas competencias y con muchas fortalezas tanto es así que sus decisiones se pueden ubicar dependiendo los casos al mismo nivel del propio texto constitucional pasando a ser parte de esto que se ha denominado como bloque de constitucionalidad pero aún con esas fortalezas y con la lógica que está detrás del modelo que tenemos de estado que es un estado constitucional de derechos justicia nosotros como decía Pamela tenemos también desde el año 2008 el reconocimiento de una función electoral esta función electoral que compone dos órganos uno que es el órgano administrativo de la función que se denomina el consejo nacional electoral que es el llamado a organizar las elecciones por ejemplo y un tribunal contencioso electoral este tribunal contencioso electoral es el órgano jurisdiccional de la función electoral y conforme lo establece el código de la democracia entre otra normativa ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y de alguna forma lo plantea quizás no con esa con esa con esa con ese nivel de 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 concreción la constitución este órgano es del máximo órgano judicial en periodo electoral esto que quiere decir que ningún otro órgano ni siquiera la corte constitucional del ecuador tendría atribuciones para pronunciarse sobre determinada cuestión o litigio que se haya generado durante ese periodo electoral qué pasa si una corte constitucional con mayor razón cualquier otra judicatura genera una interferencia en el proceso electoral la consecuencia es la destitución entre otro tipo de sanciones pérdida de derechos políticos de quienes hayan generado esta interferencia o intromisión en el en el proceso electoral determinado esto qué quiere decir que por un lado no vemos el choque de trenes que tú referías al menos acá ya tenemos un antecedente en el que esto viene de mucho tiempo atrás esta competencia fuerte para el ámbito electoral durante el periodo electoral ya nos pasó en el ecuador que tuvimos todo un congreso nacional que fue destituido por haber generado de alguna forma esta invasión o interferencia en un proceso electoral y ahora en la situación vigente como te decía no podría ni siquiera la corte constitucional con todas sus competencias y fortalezas intervenir si lo puede hacer luego de concluido el periodo electoral pero ahí también nos preguntamos qué sentido tendría que la corte se pronuncie sobre temas electorales una vez que el proceso electoral feneció si es que existiera alguna vulneración a derechos de participación por ejemplo de algún candidato que de hecho lo estamos viviendo este momento que hay un candidato que está como en el limbo que nunca pudo ser inscrito a pesar de que lo dispuso el tribunal contencioso electoral es un asunto que no lo podría conocer la corte quizás luego sí pero entonces nos preguntamos y cómo va a repararse si existe una vulneración por citar un ejemplo peor aún si se acusa de un fraude electoral o de alguna otra situación que pueda afectar sustancialmente el proceso electoral y entonces por eso para muchos se ha generado más bien una especie de función electoral sin controles que podría que podría simplemente operar de la forma que considere oportuno sin que nadie pueda obligarle a cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales y como te digo esto ya lo estamos atravesando este momento una pugna entre los dos órganos de la función electoral porque no se acata la decisión del órgano jurisdiccional y que no encontramos respuesta hasta ahora ojalá no pase ojalá no pase por el bien de la democracia que luego nos digan que todo lo que se ha hecho seguramente tiene algún vicio de nulidad de verdad que es apasionante y bueno el uso de las tecnologías como estamos hablando poderse comunicar directamente con personas que estamos en distintos países y uno por supuesto no sé si les pasa que mientras tú explicas algo de otro país empieza uno a analizar como engrana la realidad y yo creo que vamos a digamos a pensamientos globales porque tenemos realidades que abarcan los mismos retos pero manteniendo digamos lo particular de cada uno de nosotros les tengo una pregunta a los dos rápido a los dos a Pamela y Pablo y después vamos a hablar de las cosas con Carlos a nivel regional cómo son los procesos electorales también hay gobernaciones regiones alcaldías digamos representación y cómo quién conoce o sea la jurisdicción igualito de este tribunal más o menos como para para hacernos una idea más clara Pamela gracias Roberto sí de hecho en el caso de la organización territorial en el caso ecuatoriano son provincias y pues en la provincia existe un prefecto es que sería el encargado de temas competenciales básicamente de territorio y de campo de organización territorial de campo y pues tenemos las autoridades de las ciudades de los cantones que se denominan acá que son los alcaldes y un consejo cantonal que sería el órgano legislativo de la de la ciudad que existe jurisdicción exclusiva del consejo nacional electoral en todos los pedidos en todos los procesos eleccionarios y del contencioso electoral para todas las los recursos jurisdiccionales que se presenten frente a ellos y tienen competencia y tienen la sede en la en Quito o tienen o tienen jurisdicción tienen sedes en otros lados Pablo ayúdanos un poquito a la o bueno ayúdanos Pablo a entender básicamente pero a pesar de que estamos hablando de del tema electoral la organización este judicial yo sé que es un tema largo pero por lo menos este tener una idea general si como no eh para ahondar un poco más lo que decía Pamela en el caso de del consejo nacional electoral y tribunal contencioso electoral tienen su sede en Quito en la capital del Ecuador pero también tiene delegaciones en distintas ciudades del país justamente para poder cubrir todo lo que podría enfrentar un proceso eleccionario inscripción de candidaturas y otros actos electorales importantes esto desde el punto de vista del aparato judicial electoral en nuestro país en términos generales atendiendo a tu pregunta tenemos el reconocimiento de distintos sistemas de administración de justicia si el uno es el constitucional encabezado por por la corte constitucional por otro lado tenemos el sistema de administración de justicia ordinaria que está encabezada por la corte nacional de justicia luego tenemos esta justicia electoral que es parte de la función electoral este sistema de administración de justicia electoral y luego tenemos también nuestra justicia indígena que está reconocida como producto del reconocimiento expreso en nuestra constitución también del pluralismo jurídico y por supuesto de nuestros pueblos ancestrales y de ese derecho originario entonces para tratar de ser lo más didáctico posible esa es la estructura que tenemos de la justicia en el sistema como tal pero como te decía hace un momento en temas electorales solo podrá obrar por decirlo de alguna forma la justicia electoral durante el periodo electoral que se esté manejando super interesante y así uno va engranando esas piecitas así que uno le gusta hacer también digamos comparativamente comprender el sistema propio Carlos me gustaría que tú les hicieras a ellos algunas preguntas muy muy digamos puntuales que sirvan para ahondar en esta investigación que tú estás haciendo de procesos de participación ciudadana bueno gracias ¿qué te gustaría saber de Ecuador que podamos digamos desarrollar perfecto bueno ya Pamela nos dio un indicio de cuál es el estado de la tecnología en términos electorales y ese es el punto de partida hubo un comentario acerca del famoso apagón voy a hablar un minuto de un hecho y después paso a las preguntas en el tema del apagón es interesante porque la tecnología con la que estamos trabajando que es cadena de bloques o información descentralizada protege a un proceso electoral de un evento como el apagón ¿por qué? porque aun cuando ocurra un apagón en un lugar puntual la manera que la cadena de bloques funciona es que en tiempo real se le está mandando una copia encriptada en el que solamente pueden leer las personas que lo pueden leer pero se le está mandando una copia a cada una de las personas que está corriendo una copia de la cadena de bloques en el mundo y podemos estar hablando de un número superior al millón de personas entonces para que durante el apagón se pueda cambiar el destino de un proceso electoral realmente tienen que en el mismo momento la organización o el grupo de personas que quieren hacer una modificación tienen que causarle un apagón a un millón de personas que están distribuidas en todo el mundo entonces eso para que nos para que tengamos una idea del nivel de dificultad que se le que se le inculca y se le impone a los actores que realmente no quieren jugar con las reglas limpias entonces ya pasando a las a las preguntas puntuales lo que me gustaría saber bueno nos gustaría conocer es el es importante entiendo la la división política y administrativa del Ecuador lo que no me quedó claro y me gustaría que que expandiera un poco es en el momento de la elección federal o una elección nacional los votos son contados directamente es decir cada voto vale uno a uno o hay un nivel intermedio por ejemplo como en Estados Unidos el colegio electoral que es el estado de Pensilvania vota entre sí y el estado de Pensilvania elige a un líder o o sencillamente los todos los millones de ecuatorianos todos votan independientemente de la división administrativa donde vivan y es el total de los votos el que el que gana o es el equivalente al voto popular el que elige al presidente de la república en este caso esa sería la primera pregunta y luego sería para continuar y ya para andar un poco más en la etapa post elección cómo cómo es el realmente el poder y el sí cuál es el grado de poder que tiene el alcalde o el regente de esa ciudad que está en las zonas rurales o en las zonas sí en las zonas en las afueras de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil en relación a presupuesto en relación a manejo de fondos públicos y a manejo de coordinación de esfuerzos con la sociedad civil en el sentido de que haya algo que se pueda hacer en el que se pueda convocar en el que se pueda reunir en una en una herramienta tecnológica y estos alcaldes y estos políticos regionales puedan tener una voz y puedan llegar de manera más eficiente a la población y esas serán las dos las dos consultas que me gustaría conocer un poco más acerca del proceso democrático en Ecuador y de la política Carlos le comento en el caso de el valor del voto un ciudadano un voto y no hay ninguna representación intermedia o un equivalente con lo cual pues básicamente el voto del ciudadano que se encuentra tanto en una ciudad importante o populosa como Quito o Guayaquil pues es exactamente el mismo que la de la persona que se encuentra en un lugar que no sea tan poblado como por ejemplo no sé si me ocurre la frontera Tulcán o el oro en fin lo que sí se puede señalar que por ejemplo en el legislativo como en cualquier función legislativa pues obviamente aquellas provincias que tengan una mayor población pues obviamente serán aquellas que tienen mayor representación lo que quiere decir en el caso ecuatoriano cada provincia cuenta con dos asambleístas más uno por cada doscientos mil habitantes entonces pues sí tenemos provincias la densidad poblacional del Ecuador es bastante dispar tenemos provincias como la del Guayas que es la más populosa que tiene veinte asambleístas y tenemos otras que sólo cuentan con los dos en relación a dos asambleístas entonces por ahí va y referente a la segunda pregunta pues en la constitución se establecen preasignaciones del presupuesto lo que quiere decir que pues por norma constitucional y luego por el COTA del código orgánico de organización territorial se establecen asignaciones que obligatoriamente el gobierno central debe transferir a los gobiernos seccionales obviamente estos estas transferencias son proporcionales a la densidad poblacional entonces obviamente provincias más populosas tendrán muchos más recursos que aquellas menos populosas con menos recursos esto todavía sigue siendo algún problema importante en el Ecuador sobre todo porque las provincias del oriente son aquellas que están produciendo la riqueza respecto por ejemplo a la extracción del petróleo y lamentablemente no hay una retribución o hay una inversión importante como debería existir entonces existen estas preasignaciones es obligatorio por norma constitucional y norma legal la transferencia en muchas ocasiones no hay problemas en la época de la pandemia hubo muchísimas porque el Ecuador simplemente no tenía liquidez con lo cual pues estos son ya problemas muy menudos pero por disposición constitucional y normativa en teoría no debería haber problema yo iba a preguntar sobre el número de asambleístas y estamos perfectamente conectados es interesante Carlos ibas a decir algo para Pablo si el comentario es gracias por la información ahí lo que queda claro es bueno en relación a que cada persona el voto de cada persona vale igual bueno no no tengo sí digamos que le quita complejidad y eso puede incluso acelerar un proceso de automatización electoral transparente y le quita la complejidad de la banda del medio que tienen países como Estados Unidos por ejemplo y en relación a la asignación de presupuestos es bueno porque he trabajado con otros países cuyos alcaldes ellos son sencillamente ejecutores de un presupuesto que viene asignado por el gobierno federal e incluso la asignación viene amarrada a las instrucciones de en qué se debe gastar el presupuesto entonces es interesante y es muy positivo que los alcaldes regionales tengan potestad de con el presupuesto que se les asigna ellos puedan asignarlo de acuerdo a las necesidades de su población entonces ahí es donde viene el tema interesante de cómo conectar a la población vía tecnología con los líderes políticos para que ese fondo y esa asignación de presupuesto sea de la mano con las necesidades reales de la población eso me parece me parece fascinante y gracias gracias por la respuesta Pablo quedas tú me gustaría ya para ir cerrando porque quien va a cerrar es Pamela que tiene digamos la responsabilidad de dejar un mensaje pero me gustaría Pablo que ya digamos tus reflexiones finales destinadas a ecuatorianos que van a participar próximamente en las elecciones y aquellos que nos estamos nutriendo de conocer cuál es el proceso en Ecuador gracias Roberto qué pregunta tan difícil pero pero ciertamente creo que la mejor forma de aportar a esa reflexión del voto es que esta situación la pandemia lo que estamos atravesando y la grave situación que vivió este país producto de la pandemia por los fallecidos por la forma como se mostró se visibilizaron los problemas que estaban ahí pero que ahora se mostraron a la gente la gente pudo conocer muchas cosas y lastimosamente también sacó lo peor de nuestra sociedad en ese momento determinado actos de corrupción por ejemplo lo que fueron conocidos internacionalmente y que no tuvieron ningún tipo de compasión con lo que estaban atravesando las personas en este momento determinado es que por esas razones reflexionen su voto que tengan mucho cuidado con las propuestas electorales en términos generales algo que tú dijiste y que compartas plenamente cuidado con las propuestas populistas tratemos de de enterarnos de un poco más si lo que nos están ofreciendo realmente es viable si por ejemplo jurídicamente es viable si el hecho de decir voy a bajar impuestos por ejemplo es una forma es un ofrecimiento real de un candidato a la presidencia de la república en el caso ecuatoriano eso no opera si necesitamos de la asamblea nacional del parlamento para que una propuesta o una iniciativa como esas pueda tener su resultado temas de seguridad el reconocimiento por el nombre de la seguridad de la implementación de penas o el recrudecimiento de penas la implementación de la cadena perpetua de la pena de muerte que se ha escuchado una gran cantidad de propuestas en ese sentido más allá de que no podamos desconocer este problema de seguridad que viven nuestros países y el Ecuador en este caso pues sí es importante que nos informemos un poco más si eso es posible en la práctica si no encontramos acaso limitaciones no solo en la constitución ecuatoriana sino también en los compromisos internacionales que ha suscrito el estado y otros ámbitos importantes que siempre será importante informarnos ese es el llamado principal que la ciudadanía como decía Carlos asuma que el proceso eleccionario no empieza ni termina con ir a las urnas que en esta situación claro que es un riesgo sino fundamentalmente en cómo vamos a vigilar el cumplimiento de esa entrega o de esa nueva confianza que vamos a depositar tanto en quienes serán electos como asambleístas parlamentarios andinos y como no presidenta o presidente de la república en el caso ecuatoriano así que un llamado a la reflexión a evitar el populismo el populismo no nos hace bien creo que se ha demostrado y en esta época en este momento necesitamos más que nunca ser conscientes de las implicaciones que tiene nuestro voto ese 7 de febrero yo no tengo duda de que tenemos que repensar muchas instituciones hay que repensar la institución de la presidencia hay que institucionar hay que repensar la institución incluso del voto la representación porque como nos ha explicado Carlos hay formas en que la sociedad civil puede estar más directamente con digamos con la toma de decisiones del día a día que es lo que nos interesa de servicios públicos de seguridad todas entonces porque lamentándolo mucho nuestras digamos sociedades latinoamericanas como que más estamos incurriendo en esto que ha mencionado Michelangelo Bovero lo llama autocracias electivas es decir estamos eligiendo a nuestros autócratas y tenemos que tomar conciencia y recuperar de verdad la idea de que somos nosotros los que somos digamos protagonistas y titulares de los derechos no el presidente o los diputados o senadores como se llame o alcalde ellos son mandatarios o sea son cosas interesantes Carlos tus reflexiones finales pero sabes que en algún momento las vamos a hacer en persona allá en Guayaquil y se van a poner bravos nuestros amigos peruanos cuando yo les digo que el mejor ceviche es el de Ecuador entonces reto aceptado entonces ya va bueno allá después hablaremos con los peruanos pero yo las veces que he estado en Guayaquil yo te digo que no hay comparación con el con el ceviche de Ecuador entonces ahí lo haremos Carlos tu reflexión es final sí bueno en relación a lo que acabas de decir es correcto debemos dejar de pensar que estamos eligiendo nuestros autócratas y debemos empezar a ver a los gobernantes como lo que son servidores públicos incluso si en Australia así se les llama o sea ellos son public servants ellos están al servicio de la población y ellos disfrutan de una oficina pero con la única función de servir de regreso a los que lo eligieron entonces ese cambio de mentalidad va más allá de la tecnología eso es un cambio de mentalidad que tenemos que ponernos todos y hacer un ejercicio realmente serio de pensar de que no estamos eligiendo un autócrata estamos eligiendo una persona para que trabaje para nosotros y vamos a concluir con las palabras de Pamela sobre tus reflexiones dirigidas a tus alumnos a los ecuatorianos y aquellos que no lo somos que no vamos a participar digamos como electores pero sí como enamorados del derecho enamorados a la constitución enamorados de la democracia y de la libertad reflexiones sobre esto que van a vivir ustedes en un par de semanas muchas gracias Roberto gracias por permitirme cerrar pero además me pusiste el reto muy alto porque con con los copanelistas pues el debate ha estado intenso y además sus reflexiones muy válidas no tengo mucho que acotar sino simplemente señalar dos temas la primera con el candidato o los candidatos que nos proponen modificar la constitución no es y no es porque debemos recordar que la constitución son esas cadenas que nosotros impusimos a estas autoridades a estos poderes constituidos que deben observar y si les molestan y quieren liberarse de ellas pues básicamente estamos dándonos cuenta que podríamos caminar hacia un autoritarismo en la historia constitucional ecuatoriana hemos tenido muchísimas reformas hemos tenido 21 constituciones 20 vigentes una que nunca llegó a cobrar vida pero que igual se gestó lo que quiere decir que eso no significa institucionalidad ni derechos ni una mejor democracia y la segunda reflexión es pues llamar la atención de un voto razonado y diferente si nosotros seguimos votando como lo hemos hecho en estos 20 en estos 25 años en estos 30 años pues básicamente vamos a tener los mismos resultados para tener resultados diferentes debemos buscar personas que estén siendo honestas transparentes y que sobre todo como decía Pablo nos hablen desde la verdad desde la realidad y no desde ese populismo al que estamos acostumbrados pensando que vamos a escoger un mesías y no un servidor público tal y como lo decía Carlos muchísimas gracias gracias a ti Pamela sabía que ibas a cerrar de esa manera tan buena porque digamos entre líneas así lo avisaba además está decirles Pamela Pablo Carlos que he disfrutado mucho el tiempo pasa volando se abrieron una cantidad de temas que provoca hacer nuevas reflexiones y programas y conversatorios sobre eso Cultura Jurídica que es un canal que llevo yo y un proyecto que ha abierto para ustedes cualquier tema que quieran invitar me mandan un mensaje y aquí estamos abiertos gracias gracias Roberto gracias Carlos y Pamela nada más quiero ratificarles bueno nuestro compromiso más aún como ecuatorianos para ratificar esto del ceviche tenemos que hacer campaña para que para que no quede ninguna duda así que les extiendo esta cordial invitación una vez que superemos esta desagradable situación para que vengan a nuestro país y a Caguay Aquila en particular y saldremos como no a degustar de ese ceviche ecuatoriano muy bien gracias seguro chao cuídense muchas gracias y pues siempre presta para cualquier debate Roberto te invitaré también para conversar con mis alumnos y igual Carlos sería muy interesante a propósito de sistemas electorales bueno no hay charlas tan grandes como las que organiza Pablo pero sí con mis niños de pregrado que yo siempre les llamo así y pues sería muy muy chévere si podemos también compartir con ellos la experiencia comparada a propósito los puertos están abiertos claro que sí gracias a ustedes no 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 Gracias.